Estas son las preguntas a paso, Gasset. Ahora estoy nervioso. ¿Está usted preparado? ¿Correr con tu mejor amigo o con tu pareja? La paso bien con mi esposa corriendo. ¿Pista o montaña? Montaña. ¿La noche previa a una carrera duermes con Ayudín o así nomás? Con Ayudín. ¿Correr con mucho calor afuera, digamos 30 grados, o corredora adentro con aire acondicionado? No, afuera. ¿En plena carrera te da ganas de ir al baño? ¿Paras o te lo haces encima? No, no hay ninguna chance de parar. Si es el 2, paro. Tienes que parar, claro. Una canción que no puede faltar en tu playlist. Voy con la de Bayón, contigo. Si te gustó este video, entonces etiqueta aquí abajo en los comentarios a la persona que tiene que verlo. Y nos vemos todos juntos este 21 de mayo en Adidas Seriales Ángel Lima 42K.